Nuestro organismo necesita estar fresco para poder dormir. ¿Qué hacemos para alcanzar este nivel de frescor? ¿Nos volvemos dependientes de ventiladores y aires acondicionados o nunca cerramos las ventanas? Esto no es saludable ni seguro y afecta negativamente a nuestra salud y a nuestro bolsillo. Desarrollado por Boytex Technology, el tejido para colchón cooler tiene fibras cooler especiales con propiedades de conductividad termal que ayudan a reducir la temperatura corporal y facilitan que nos quedemos dormidos de forma más fresca. Con su tecnología, el tejido cooler nos proporciona una sensación de frescura que ayuda a nuestro cuerpo a estar fresco, maximiza la calidad de nuestro sueño y nos proporciona un ambiente relajado y el sueño más fresco jamás imaginado. Durmamos mejor.